¿Y por qué sí puede filmar? A ver, siéntate. ¡Ah, no! Hay un frango, ¿eh? Bueno, bueno. Fija. ¿Qué es el baile? Ah, ya, el baile egipcio. Ya, a la tarea. ¡Ah, ya, el pingüino del Padre! ¡Ah, ya, el pingüino del Padre! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, mi padre, ese día! ¡Claro, claro! ¡Mostra ese día! También el otro día, el de esta semana, de este año es más genial, ¿no? ¡Ah, el día del Padre, claro! Que me dieron mi certificado de mi cartón, ¿no? Y el Padre... El Padre del colegio, del palero. Y papá, y también, mira, y también... ...y vas a hacer el dedo, pero la mamá chismosa de Sofía... de tuyo... ...y tuyo... ...happy birthday... ...y tuyo... ...happy birthday... ...y mamita... ...happy birthday... Julio, cumpleaños felices, que deseamos traer.